hey qué tal soy bienvenidos a otro vídeo el día de hoy seguimos con la recopilación con la investigación de nuestro portafolio de hype ya saben que este portafolio es básicamente un conjunto de juegos blogs en los que estamos metidos proyectos en los que tenemos un objetivo principal que es obtener la mayor cantidad de retornos posible en la menor cantidad de tiempo posible y tratando de maximizar el cash flow estos juegos estos proyectos necesitan cash flow o sea no son como un stock que tienes que buscar un nuevo seguro de 8 o 10 por ciento aquí hay que encontrar el punto medio entre riesgo recompensa porque los juegos son muy dinámicos hay mucha plata moviendo si hay que moverse también como un pescadito no y el día de hoy vamos a hablar sobre golem golem que es el hermano el vecino en el doppeldinger saben ese gemelo malvado de terracor es una derivación del código de terracor y tiene otras cositas interesantes a diferencia de terracor o sea tienen mecánicas diferentes que lo hacen único a su manera y como ya saben los vídeos nos empiezo a hablar los primero sobre los números para que ya sepan cuánto es el rol y cuánto es el apr cuando es cuánto cuesta cuando más o menos qué categoría tiene y esta forma están bien informados y luego les voy a enseñar cómo es el proceso de entrar al juego que cuesta que tienen que hacer cuál es la estrategia vale empezamos con el budget el presupuesto que tenemos para este juego son 200 part si me voy a mi pantalla van a ver que he clineado 200 part o sea he sacado 200 part del juego en esta cuenta entonces yo diría que eso está interesante para para una base ahora que ustedes van a entrar al juego eso aproximadamente al precio actual que si se van a nuestro querido tribal debts van a poder ver que el precio actual es 0.323 yo hice el cálculo más o menos a 0.35 pero parece ser que hoy justo la volatilidad está a la orden del día así que vamos a utilizar 0.35 de referencia ahora esos 200 part si ustedes van a traer valdes van a poder ver que al precio actual es diferente el que yo puse aquí porque lo tomé de referencia 0.35 pero básicamente si ponemos 200 vamos a obtener 64 hay o sea es aún más barato entrar pero vamos a utilizar el ejemplo de 0.35 porque todo el número quizás están con eso así que resten de 10% todo y quedaría más o menos igual más lo que vale la cuenta que son 28 hay tenemos un total de inversión necesaria de 98 hay aproximadamente 40 dólares tal una inversión media diría yo considerando que la mayor parte de gente no no invierte miles de dólares en juegos entonces 40 dólares en inversión media y ya una versión grande diría que es arriba de los 100 dólares 200 dólares entre 100 y 1000 no si utilizan mi línea de referido avísenme y les envío la mitad de lo que me den es un hype que me haga dos hay que me va a dar pero no puede dar uno la mitad así que le va a salir un poco menos 97 hay usualmente el juego como saben como una una derivación de terracor yo puedo conseguir yo puedo conseguir la moneda part atacando otros jugadores en este caso consigo aproximadamente 7 part por día al mes estos son 210 luego hay otra moneda que consigues cada vez que climeas yo climeo dos veces al día porque duermo no no tengo un bot ni nada no se puede usar bots creo pero yo duermo entonces consigo en general al mes 24 porque tengo un 40% probabilidades no entonces 60 veces climeo por mes dos por día tengo un 24 short más o menos aproximadamente que gano la suma de todo eso me da 73 hay diarios perdón 73 hay por mes ok me da la suma 73 hay por mes 74 fácil y esto sería una pr bruto del 90 de 905 por ciento de la inversión o sea en el año por cada dólar que invirtamos en esta cosa vamos a ganar 9 es interesante pero aquí está la gran diferencia con terracor y es que en golem hay una obligación es literalmente un cepo que te obliga a invertir al menos del 80 por ciento de lo que saques o sea por cada 7 part que yo consiga realmente sólo me voy a quedar con 1.4 lo demás no tengo que invertir en la cuenta ya sea mejorándola subiendo el nivel en cualquier cosa dentro de la cuenta entonces por un lado no lo perdemos no es un fin pero nos obliga a invertir suponiendo que la cantidad de part es estática no vamos a ganar más ni menos aunque deberíamos ganar más ya que vamos a ir mejorando la cuenta obligatoriamente pero vamos a ver mejorar pero vamos a utilizar de base que ganamos lo mismo que hay para el ejemplo sea que la pr puede ser incluso un poco más grande que lo que está en la pantalla pero es un marco de referencia no es un cálculo preciso pero les va a dar las herramientas para avanzar en el proyecto por mes yo ganaría 42 par porque 1.4 por 30 son 42 más los charts que eso no tengo ninguna obligación de invertir los no se puede usar para nada realmente sólo lo pueden vender así que vendanlo vendan los parts me daría un valor de hype de 19 ahí ahora eso en apr es 235 por ciento que sigue siendo bastante grande el doble de mutera por ejemplo que ya hemos hecho un vídeo que está también interesante es diferente categoría de juego pero también está interesante y neto es tres veces menos que el de terracore según el vídeo que hicimos otra vez así que yo prefería terras coragolen por algunas razones vale le voy a explicar para los amantes del roi va porque sé que les ha causado un orgasmo no sé por qué les causa roi 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 de un mes roi de un día no el roi por mes en este juego se ha dado inversión en el casi 20 por ciento por mes o sea se van a tardar 5.08 meses en conseguir su bendito roi así es hype no es la bcc no es polio no no son escans usualmente así que yo diría que está bien entre en la categoría de este no es el team el team es otra me equivoqué el link aquí debería ir el terracore le golen así que olvídenlo la categoría de fuego es casco porque su atr neto es del 200 por ciento o más o sea aquí lo que conseguimos lo que queremos conseguir es plata diaria lo más rápido posible ok nuestra primera misión nuestra invertir en recuperar ponemos plata y tenemos que sacarla lo más rápido posible para conseguir nuestro nuestro break even no estar ahí está ahí metimos equis recuperamos aquí estamos tranquilos podemos respirar la seguridad diría que es media no media alta en el sentido de seguridad no sólo de hablar de ahí si nos pueden robar nos pueden escanear no también tiene que ver con el desarrollo del juego comparado a terracore y lo tengo que comparar porque son literalmente hermanos diferentes equipos pero son hermanos no está teniendo tantas actualizaciones a la velocidad de terracore y el dep tiene un problema en la espalda o algo así leí no me crean vayan al disco de golen y busquen bien cualquier que tiene pero tiene algo ahorita está con medio infinito y claro esto afecta al juego obviamente porque si no puedes trabajar no el fuego no crece entonces la seguridad le doy media la volatilidad alta altísima o y bajo de 0.50 a 0.32 o sea casi 30 por ciento 40 por ciento bajo y esos altísimos o sea la moneda se puede ir para arriba o para abajo muy rápidamente esa es volatilidad todos los activos se pueden ir para ir para abajo obviamente o la volatilidad es a qué velocidad y con qué intensidad si una moneda está así te va a coger te va a coger de bien duro así que no recomiendo trading por ejemplo arbitraje usualmente en hyphen ya en aeroportina de comprar y vender alto no comprar barato y vender alto vender alto y comprar barato pero en esta manera no no lo hagan el objetivo del de este juego del portafolio es recuperar invertir el riesgo es alto la recompensa es alta vale la pena meterse si aprovechando el riesgo que hay con la recompensa que hay y recuperar la inversión la más rápido posible o sea en cinco meses en teoría deberíamos estar tranquilos yo diría que es menos tiempo porque vas a estar ganando más básicamente vas a estar reinvirtiendo el 80 por ciento y al reinvertir el 80 por ciento básicamente estás creciendo la cuenta y vas a ganar más part pero como referencia cinco meses cinco meses como máximo usando estos precios y esta referencia ahora el juego es muy sencillo yo la recomendación que hago para el juego como tal es creador máximo subir power que es básicamente el damage comenté record no vas a poder atacar a los jugadores que estén más abajo de ti que tenga menos power que tú con más facilidad la fe básicamente si tu ataque es válido si funciona el ataque la fe determina cuánto vas a robarme en ese ataque nuestra misión con los 200 par que estamos de presupuesto es mejorar todo lo posible la power la fe meter alguno en banquet o sea con incluso menos que esto incluso entre 8 está bien está que ha dado de la moneda y lo demás quemaron reputaciones de reputación porque a diferencia de este récord que tú tienes 8 ataques al día siempre aquí tienes varios varios elementos que no vamos a entrar en este vídeo se va a ser larguísimo pero básicamente se recargan cada cuatro horas entonces como tú quieres ser un predador máximo tienes que hacer más pequeño ese tiempo quieres atacar más veces por día quieres que tu nivel de recarga sea mayor entonces para subir esto tienes que tener más nivel de esto y este de reputación básicamente dice que el 2% de este número o sea de los part que tú metas aquí que se queman va a ir hacia la exp en teoría es sin que vas aquí un nivel sube más rápido y si sube el nivel cada nivel que suba son cinco minutos menos de espera que si bien unitariamente es poco cuando los acumulas es bastante porque por ejemplo yo me consigo un ataque cada tres horas y 32 minutos al inicio son cuatro ya tengo media hora ya de diferencia y al día eso es básicamente son seis ciclos seis de media hora 180 minutos tres horas casi un ataque extra por día que es muy interesante para las ganancias aumenta la perderse mientras más ataques pueda meter mejor entonces nuestra visión es si en esta estrategia cuadras que te cada vez que tengas ataques y tengas el crimen listo vas a ir a battle mi recomendación para maximizar las recompensas es buscar enemigos con dos niveles de diferencia ya va a ver por qué 7 7 en este caso que tengo 8 más un modo de nivel son 9 menos 2 7 y 9 igualmente busco 7 7 7 7 7 busco search busco claimable stash lo pongo para abajo para que los que tengan más me aparezcan al inicio primero y me me cojo a los primeros de la lista porque vamos a tener que robarles los de stash entonces tenemos que buscar a las personas que tengan más stash en su en su maleta básicamente y además que la fe la tengan también dos niveles abajo porque mientras más grande sea la diferencia entre tu ataque y el ataque de otra persona tienes más probabilidades de ganar ese ataque sea que el ataque sea válido y mientras más sea la diferencia entre la fe de una persona y la tuya más vas a robarle en ese ataque yo por ejemplo si le ataco ahorita mi rango es de 0.75 como mínimo si es válido que tengo un 76% de probabilidades de que sea válido por la diferencia que les dije 8 8 en vez de 7 7 quizás tengo un poco más de claimable stash quizás vale 62 más pero qué pasa aquí me bajó el 10 por ciento probabilidades se voy a sacrificar 10 por ciento de probabilidades y una batalla cada 10 extra que hubiese ganado por 0.20 estás máximo que va a robar no compensa sea incluso pueden buscar con tres niveles inferiores pero ya ahí vas a veces mucho de stash y no funciona entonces yo dos niveles de referencia quedan perfecto con eso va a ganar aproximadamente yo en average en promedio consigo 7 estás par por día que más o menos sirvió de referencia para el cálculo de acá y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya en que golem es un juego que deberían probarlo aquí tienen el chance del chart que les digo que lo pueden ganar cada client debería probarlo algo importante que deben tener en consideración es lo del dep la velocidad del desarrollo yo apuntaría a terracore antes que a golem por cuestiones y gustos personales del portafolio experiencia etcétera y no se olviden que también tenemos un canal llamado king yuk por si están interesados en filosofía estoicismo cositas así que alimentan el alma no sólo el bolsillo no todo es una mezcla de cuerpo mente corazón y todo eso se convierte en un ser y siempre tienes que buscar siempre les digo que aprovechen el día para crecer y es por esto porque quiero que crezcan y no sé si ayuda a si ayuda una persona como me han ayudado a mi persona y esa persona también crece y ayuda a otras personas el mundo se va haciendo mejor de poquito a poquito y eso es maravilloso de elegir el camino el good ending no de la vida esforzarse a trabajar y contribuir a los demás nada más chicos cuídense abrocen el día de hoy para crecer un poquito más espero que les haya gustado el vídeo está interesante lo de bowling yo iría a terracore igual primero en primero terracore y nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea mañana